Nuestro hogar, la Tierra, es el único lugar conocido por albergar vida en el vasto universo observable. Parece que somos los únicos capaces de darle sentido a esa palabra. Vida. Como dijo alguna vez el aventurero de Singapur, Kuchiao, para ver más allá del horizonte debemos remar hacia lo desconocido, dejar nuestras costas familiares y aventurarnos hacia lo inexplorado. Esa banda fantasmal de luz y gas es donde se oculta el centro de la Vida Láctea, hogar del monstruoso agujero negro supermasivo Sagitario A Estrella. Pero el agujero negro que buscamos no está en esta galaxia, ni siquiera en nuestro grupo local. La bestia que perseguimos está de aproximadamente 18.000 millones de años luz de distancia. Para alcanzarla debemos superar los límites de lo posible y romper el límite de la velocidad cósmica. Debemos viajar más rápido de lo que cualquier cosa haya viajado antes. Al dejar atrás las estrellas de la Vida Láctea, nos adentramos en un vacío oscuro, en el espacio galáctico. Justo cuando la sensación de estar perdido nos invade, puntos de luz distante comienzan a brillar como diamantes que caen del cielo. No son estrellas, sino galaxias enteras que contienen miles de millones de estrellas, planetas y lunas, posiblemente incluso la Vida. Pero no estamos en busca de seres como nosotros. Nuestro destino es mucho más aterrador, y su hogar está justo en ese punto brillante, directamente frente a nosotros. Este es el Quasar Tonantzitla C-18, más conocido como Ton-C-18. En su centro, se encuentra uno de los objetos más grandes jamás descubiertos. Un agujero negro ultramasivo. Los agujeros negros, son los objetos individuales más masivos en el espacio. Y este, es uno de los más grandes conocidos. Tiene aproximadamente 40.000 millones de veces la masa del Sol. Aunque algunas estimaciones más antiguas, lo sitúan en las 66.000 millones de masas solares. Si pudiéramos colocarlo en nuestro sistema solar, engulliría las órbitas de todos los planetas, el cinturón de Kuiper y mucho más allá. De hecho, su masa es mayor que la de todas las estrellas combinadas de nuestra galaxia vecina, la gran nube de Magallanes. Este es uno de los mayores cuerpos individuales en el universo. Y Ton-C-18 aún no ha terminado de crecer. Todo el material que lo rodea, está siendo lentamente consumido por él. Comprimido y calentado. Liberando enormes cantidades de radiación hacia el espacio. Esta es la fuente de energía del Quasar. Un agujero negro ultramasivo que lo impulsa. Convirtiéndolo en uno de los objetos más brillantes del universo. Con un poder de iluminación equivalente a 140.000 millones de soles. Cómo Ton-C-18 llegó a ser tan grande, es todo un misterio. Pero probablemente se formó a partir de la fusión con otros agujeros negros. Y devorando continuamente el material que lo rodea. Mientras continuamos orbitando a este gigante, nos acercamos lentamente a su horizonte de sucesos. El límite después del cual no podemos regresar. Ni siquiera la luz puede escapar de este punto. Más allá del horizonte de sucesos, es donde acecha la bestia. La región interna del agujero negro. El corazón caótico del Quasar, llamado la singularidad. Es el punto único en el espacio donde la masa del agujero negro está concentrada. Donde todas las concepciones de tiempo y espacio se desintegran por completo. Ahora hemos llegado al final de nuestro viaje. Y al igual que todo el material que ha cruzado el horizonte de sucesos, nosotros también debemos seguir. No hay vuelta atrás ahora. Hemos llegado demasiado lejos. Si llegaste hasta acá, es porque el video te ha gustado al menos un poco. Te invito a apoyarme con un me gusta y a suscribirte para no perderte de nada. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.